Hecho singular el que se ha producido recientemente en Eprata, Pensilvania, Estados Unidos donde un atracador ha asaltado un establecimiento de la cadena Turquay y armado con una pistola y disfrazado de uno de los personajes más conocidos de la serie Minecraft, el enemigo Kremper. Según informa WCVB, el atraco se produjo el pasado sábado a eso de las 2050 horas y sorprendió a los trabajadores del supermercado por la manera de ocultar su rostro que tuvo el ladrón que en el atraco sustrajo dinero y cigarrillos, un lot que nada tiene que ver con el juego. La policía de Eprata está investigando para descubrir quién se esconde tras esta máscara y su galera del Kremper. Se cree que es un hombre joven con 1,70 metros de estatura, según las informaciones dadas por los afectados.